Gracias, un gusto saludarles. Sobre este tema el diputado Jorge Luis Cáliz Expinal. ¿Hay ya negociaciones entre el Partido Nacional de Honduras y el Partido Libertad y Refundación para una constituyente? ¿Algo que ha propuesto en los últimos años el Partido Libertad y Refundación? No, eso es totalmente falso. Lo rechazo de manera categórica. Nosotros siempre hemos propuesto una Asamblea Nacional Constituyente, originaria, para poder reconstruir el Estado de Honduras. Pero en este momento, en este momento, con un narcotraficante usurpando la silla presidencial, nosotros no nos vamos a prestar, no vamos a cometer la estupidez de prestarnos a, de alguna manera, brindarle oxígeno. Nosotros estamos enfocados en el proceso electoral y en sacarlos, en sacarlos y después sí podemos hablar de esto con la sociedad. Además, nosotros lo que queremos, solo para que quede bien claro, no nos interesa imponerla. Nos interesa consensuarla y consultársela a la gente. Que usted opine si quiere o no quiere. Y si usted no quiere, y la mayoría de los hondureños no quiere, que se respete esa voluntad. Si el Partido Nacional anuncia entonces la Asamblea Nacional Constituyente, ¿el Partido Libre no estará acompañando esta decisión? No, nosotros no vamos a acompañar esa decisión en estos momentos, porque la intención de ellos no es refundar el Estado. Y esa es la diferencia entre una cosa y otra. Yo no sé si están planteándose la idea. No lo sé, porque tampoco nos la han dicho, debo ser claro. Pero si se le están planteando, la idea de ellos no es refundar la patria. La idea de ellos no es reconstruir el Estado de Derecho inexistente en el país. La idea de ellos es mantener sus privilegios. Mantener a Honduras convertida en un narcoestado. Mantener una cuota de poder. Nosotros no lo vamos a permitir. ¿Cuál es la única Asamblea Nacional Constituyente que valdría entonces? ¿La que convoque el Libre o la que convoque el Partido Nacional en su momento de tomar esta decisión? Ninguna de las dos, Alex. Es la que surja del pueblo hondureño. El tema aquí es preguntarle a usted si usted está de acuerdo. Consulta popular antes de Asamblea Nacional Constituyente. Y que la gente diga si quiere o no quiere. Si la gente dice si quiere, ya no es libre el que está convocando. Es la gente. Eso es lo que nosotros estamos planteando. El diputado Jorge Luis C. Cálix Espinal es el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación dialogando con nosotros. Junto a mi compañero Johnny Duarte con ustedes.